Ya no es cosa de nosotros, pero nosotros vamos a llevarle más música, si quieren bailar, aunque sea con sus ojitos, pueden hacerlo. ¡Sale pues! ¡Vámonos con esto! Ok, como no, continuemos con música bonita para toda esa gente bonita, en especial para las mesas que están disfrutando por allá, vamos acá riquísimo. Espontenme voluntariamente acá del señor Narciso y familia. Así es que, continuemos, tema bonito, cosa les dice, más o menos así. ¡Vámonos con esto! Qué rayos me pasa a mí, te quiero llorar gritando, maldito sea tu amor. Cómo te estoy adorando. Cómo te estoy adorando. Cómo te estoy adorando. Cómo te estoy adorando. Qué suerte me cargo yo. Quisiera no haberme adorado. Quisiera no haberme adorado. Cómo te estoy adorado. Cómo te estoy adorando. Cómo te estoy adorando. ¿Por qué te mandino pegando? ¿Por qué te sigo feliz? Ya vi que te lleve el diablo. ¿Por qué te mando? Cantinas, muchas cantinas. Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Si vuelves démonos te hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mi amor, yo sigo feliz Que te lleve el diablo Si, prima Mi amor, yo sigo feliz Un aplauso para esta gente bonita que está disfrutando un delicioso y sabroso almuerzo En esta fresca y sabrosa mañana 14 de enero Año 2011 Pero ya vemos a mucha gente Que viene por allá radicados en la Ciudad de México En diferentes partes de la República Mexicana Que este día Comparten pues Comparten esa buena amistad Estarchando lapsos de amistad por acá Viviendo pues En esta bonita boda Acá de Román y Lidia Familiares Que en este día Pues hacen lo posible Estar pues Participando Compartiendo esa gente bonita que Arriba de diferentes partes pues Y que en este día Sienten felices y contentos Vamos a continuar rápidamente Con otro tema más Para que la gente Sienta feliz y contenta Ok, continuamos por acá Un tema bonito Para que la gente Pues se sienta feliz En este día Un tema bonito que sean Y dice al estilo Y a las más grandes amigos Acá de este grupo Que está tocando Y dice así En las cantinas Que en mi primavera Ya lo hizo Ya la felicidad Con una engrada Trato de abandonarla Solo me queda La pena y el dolor Solo me queda La pena y el dolor Y yo dediqué Con suplicar mi pena Me abandona Me abandona Estar después Es mi amor Y la merenda Me abandona Estar después Trato de abandonarla Es mi sueño Que en mi primavera Sólo me queda La pena y el dolor No me doy Ohhhhhhh Chay No hay queridos de sierra Ni tampoco el acerro pa' de ser comprimido Que sigo en el mundo Que sigo en el mundo Que se nacen también un abogado Que sigo en el mundo 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 Que sigo en el mundo